¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de combustible usa? Es un combustible que se llama turbosina y que se usa especialmente para los aviones y los helicópteros, para el tipo de motor que tenemos es una turbina. ¿Y qué tan rápido puede ir un helicóptero? Pues también depende de qué quieras hacer, puede ir muy lento, que es aproximadamente, no sé, entre 100 kilómetros por hora hasta 200, 220 kilómetros por hora. ¿100 kilómetros es lento? Es lento. Bueno, pero este, ¿cuánto tiempo puede durar prendido? Si ya anda volando, ¿cuántas horas? Este es su tanque, le dura aproximadamente tres horas y media de volumen. ¡Ay, bien poquito! Pero puedes venir y volver a abastecer, ser combustible y seguir volando. ¡Ay, está mejor! ¿Sí es cierto que un helicóptero lo puede mantener así quietecito en el aire? Es correcto, esa es la característica especial del helicóptero, que puedes estar suspendido en el aire sin movimiento. ¡Ya entendí! Es como si fuera un colibrí gigante, ¿verdad? ¿Y cuál es el equipo que necesariamente utilizan para volar? Pues es que tenemos diferente equipo, mira, para poder controlar en sí la aeronave, tenemos este bastón que se llama cíclico, que es el que le da el control a la máquina donde quieres ir. De aquel lado tenemos otro bastón que se llama colectivo, que es lo que te va a ayudar a subir o bajar. Bueno, pero ¿para qué sirve el helicóptero aquí en Aguascalientes? ¿Nomás para darse la vuelta? No, claro que no. Este helicóptero es muy útil aquí en la policía porque nos permite hacer operaciones de vigilancia en las colonias, nos permite hacer rescates de algún lesionado en carretera o en lugares poco accesibles. Nos permite combatir incendios, incendios forestales que se salen de control. ¡Órales! ¿Pero cuál es el número de emergencia? Claro que sí, el 066 pueden marcar en una emergencia o 089 si quieren denunciar algo anónimo. ¡Ah! Pues ya saben, amigos, ¿eh? Número de emergencia, el 066 o el 089, pero importante, ¿no es para...? Para jugar. No hay que jugar con estos números porque solo son de emergencia. ¡Ay! Muchísimas gracias por enseñarnos tanto, amiga piloto. Me da mucho gusto que hayan venido y que lo hayan disfrutado. Sí, pero tenemos una duda, ¿verdad que sí? Sí. ¿Puedes dar una vuelta? Claro que sí. ¡Qué padre! Y sigan en este su programa, el Club de Arrani. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!